¿Tú querías hablar de eso? De la gente que anda haciendo vaina de queque. Señores, no hay una cosa que a mí me me llame más la atención. Que por eso cuando ustedes dijeron que todólogo, no. Porque yo siento como que el todólogo se siente que tiene licencia y como el libre albedrío de hacer lo que sea con lo que sea por más ching que ellos sepan. Que él se leyó un libro y... Yo hice un diplomado de un fin de semana y ahora yo soy musicoterapeuta. Ajá, yo estudié cuatro años manito, musicoterapia y tres años de psicología para yo tener que hacer lo que yo hago. ¿Tú me entiendes? Y yo me tuve que certificar. Yo tuve que... Y no es que el título es lo que importa en todos los casos. Porque hay cosas que tú no necesitas título para eso. Pero si yo se pone una inyección o yo se saca sangre, yo no puedo coger para el roberrío y decir que yo soy enfermero. Yo tengo la habilidad, pero yo no puedo decir que yo soy enfermero. Y más si estoy trabajando con seres humanos. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que te iba a decir. Si usted trabaja con vida de algún tipo, sea humana o sea animal. Si usted... Si tu trabajo le afecta a la vida de alguien o de algo, pues tú deberías certificarte. Y ojo, no conozco la persona que tú mencionaste. No sé lo que estaban haciendo. Ni lo estoy diciendo por ello. Para nada. O sea, fue... Está bien, pues perfecto. Pero como quiero, o sea, como me trae el tema porque, por ejemplo, una de las cosas que tú dijiste cuando tú me introduciste fue yo soy vocal coach de grabación. Yo no soy profesor de canto. Yo no soy profesor de canto. Ahora, yo soy vocal coach de grabación porque yo tengo casi 20 años. Wow, sí. Casi 20 años grabando. Y yo soy músico, graduado de una universidad de música. Y yo entrené mi voz, me entrené en instrumentos y yo te puedo ayudar con cuestiones de interpretación, con escribir una línea melódica que sea más atractiva, con los coros, con la mentalidad que tú tienes que tener para tú entrar a una cabina a grabar, con cuál es la intención que tú quieres decir detrás de lo que tú estás cantando. Porque yo tengo 20 años de experiencia de vida haciéndolo, pero nunca le diría a una persona, venga coge clase de canto conmigo que yo te voy a ayudar con tu diafragma, etcétera, etcétera. Jamás. Porque yo no tengo la preparación para eso. Y como a mí me cuesta tanto utilizar mi instrumento de una manera efectiva. Cuando él dice su instrumento, el trabajo de su voz. Mi voz. Que los cantantes se creen, mi amor, que ellos tienen un instrumento. Bueno, mi amor, pues déjame decirte, pues déjame decirte a ti que cuando tú te metías en el pensum de la universidad, decía instrument, voz. Oh, wow. Pero bueno, el caso es que como muchas otras cosas en mi vida, yo siempre he tenido problemas vocales, siempre he tenido problemas con la voz. Tenía nódulo, tengo una cosa que se llama un hiatus, que las las cuerdas no cierran completamente cuando yo canto. Entonces, para yo hacer las cosas que yo hago con mi voz, tengo que hacer muchísimo más esfuerzo que mucha gente. Entonces, tengo la experiencia también de que, men, yo sé lo que tú levantaste en la mañana y tú abrí la boca y tú no sabes que va a salir. Entonces, como que eso, yo digo que soy, yo me voy a, yo quiero ser coach de grabación, pero yo no paso de ahí. O sea, si tú me dices Dike Luis, ven a dame clase día a día, qué sé yo, cuántas veces a la semana, no. I'm sorry. Búscate una gente que sí, que esté certificada, que estudió, que no sé. Pero hablando de eso de todo, luego, yo sé que sí hay un, como un librito chulo que habla de eso, de que tú puedes hacer, no sé si es todo, pero tú puedes hacer muchas cosas. Ok. Eso, tú lo estás diciendo de una manera muy interesante. No sé si todo. Y tú tienes la razón. Ok. Es, el libro se llama How to be everything. Cómo ser todo. ¿Verdad? Ok. Emily Wapnick. Es un libro que llegó a mi vida en uno de los mil momentos que yo tuve como conchole, pero psicólogo, música, cantar, esto, lo otro, cómo yo, qué es lo que yo voy a hacer y cómo yo voy a hacer bueno en todo. Y el libro, yo estaba como caminando en Nueva York, qué sé yo, y lo encontré en una mesa, en, qué sé yo, en Urban Outfitters, qué sé yo. Y yo dije, qué interesante, déjame leer esto. Y el libro lo que dice es que ningún conocimiento que tú adquieres en la vida se desperdicia. Cuánta gente no son, vamos a decir, no estudiaron psicología, pero son, qué sé yo, locutores. Karina de la Rauri, por ejemplo. Muchísima gente que son médicos, pero se dedican a hacer otra cosa. Y más hoy en día, que hoy en día tú tienes acceso a tanta información y tú puedes aprender de lo que tú quieras, especialmente desde la cuarentena. Entonces, es como partir de la primicia de que todo lo que tú aprendiste, hay como ejes donde cruza toda la información. Por ejemplo, el otro día yo estaba haciendo un workshop de, un taller de escritura de canciones con una tipa que es una eminencia alrededor del mundo, que escribe con Luis Fonsi, con Noel Chargis, con todo el mundo. Y ella nos puso en grupos para escribir una canción con un título X que nos dieron. El título que nos dieron fue, di que, La Santa Paloma. Ya ustedes se imaginan, como, yo estaba di que, mire, yo voy a escribir una canción como, di que, La Santa Paloma, que si Cristo, que esto, no, 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 please, no. Entonces, nos pusieron con dos personas que no nos conocíamos, que no nos conocíamos del taller. Y yo me di cuenta que cuando nos juntamos en Zoom las dos veces, escribí la canción, yo estaba manejando la, iba a decir la sesión, yo estaba manejando la sesión de escritura como si fuera una sesión de musicoterapia, que yo trabajando con un paciente y yo quiero saber qué tú quieres decir. Entonces, a mí me surgía, yo con la guitarra en la mano, me surgía una melodía, o me surgía unas letras y cosas, y yo iba construyendo la canción como un rompecabezas. Entonces, yo digo, ok, en el primer verso hablamos de tal cosa, en el coro mencionamos el nombre de la tipa, en el segundo verso, qué queremos decir. Y comenzamos con Adikutino, que entonces vamos a poner una metáfora de esto y no sé qué. Y cuando yo me salí de la llamada, yo dije, esto fue full, o sea, mi carrera como musicoterapeuta y psicólogo me preparó para este momento. Igual que como me prepara, cada vez que yo entro a una cabina a trabajar con un artista que quiere como sacar lo mejor de su performance, de su canción. Todo se cruza. Entonces, yo soy súper sediento de información todo el tiempo, porque yo sé que en algún momento como que eso me va a funcionar. Entonces, esa todología a mí me gusta. La todología de yo adquirir conocimiento de cualquier lado y que en el momento en el que yo vaya a hacer las cosas que yo quiero hacer, que a mí me gustan, o que son mi trabajo, que yo puedo como que correr. Pero no es decir, yo puedo ser bombero, yo puedo ser policía, yo puedo ser cantante, porque yo sí, porque yo puedo. Usted puede hacer lo que usted quiera. Tú no puedes decir que tú lo eres nada más porque tres días te la pasaste en eso. Porque vi par de videos de YouTube. Exacto. Pero es que a mí me pasó, acabando de llegar al país, a mí me pasó eso, que yo estaba entrevistando a alguien para donde yo trabajo y ella me dice, yo soy arte terapeuta. Y nosotros la contratamos. Y cuando revisamos, cuando comenzamos como a diseñar el programa y no sé qué, ella me dijo, no, pero o sea, fue un fin de semana de arte terapia que yo hice. Yo me quedé y dije, espérate, pero vosotros te contratamos, loca. Y ella no hizo una presentación y una cosa pensando en que iba a ser un escándalo. Y no. Entonces esas son las cosas que como que no me cuadran. Y uno debe sentirse culpable por ser bueno como en muchas cosas diferentes. Bueno, pero no especialmente bueno o especialista en un área específica, me tengo que sentir como que no puedo lograr nada en específico. Yo te quiero decir que no, que no te sientas culpable, pero como yo he pasado tantas veces por eso, yo quisiera decirte como que no, no te sientas culpable, pero es que depende. O sea, tú sabes todo esto y lo que tú estás haciendo con tu vida o en lo que tú trabajas te llena y tú sientes que tú lo haces bien y el feedback de la gente es que tú lo haces bien, la gente te sigue buscando. Pues entonces, ¿por qué? Pero hay mucha gente que son exitosas en lo que ellos hacen y como quiera tienen ese problema porque es como, yo no sé si ustedes han oído lo de el síndrome del impostor. Sí. Es como eso. Que ella habla de eso mismo ahora. Es como ese miedo de que a mí me descubran que yo soy un fraude. De que a mí me descubran que yo no necesariamente soy tan bueno en lo que yo hago y en lo personal yo paso por eso. O sea, eso es parte de lo que a mí me mantiene despierto en la noche. Es como, aunque yo tengo pruebas, ¿verdad? Aunque yo tengo pruebas de que, bueno, en la consulta me están yendo bien, las canciones están bonitas, me están buscando para las producciones, me están buscando para hacerle lo coro a la gente, pero es como, ok, pero algún día la gente se va a dar cuenta de que esto es todo de mentira. ¿Tú sabes que a mí me ha ayudado? Porque yo paso por ahí. Yo paso por ahí cada cierto tiempo. Eso es como un monopolio. A mí me ha ayudado mucho enfocarme, aunque suene de chicle, enfocarme más en ser como un buen ser humano que en ser una profesión, porque al final uno es un ser humano, no una profesión. Entonces eso a mí me ha ayudado bastante. Y tú sabes que yo tengo muchísimas cosas que yo quiero hacer todavía. Yo soy todas esas cosas, pero yo siempre he querido... A mí me encanta hablar, obviamente, por eso estoy aquí. Yo no sé si aquí yo tengo algún tipo de fijación oral. Tendría que como que preguntarle a mi psicóloga. Entiendo que sí, porque las fijaciones que nosotros tenemos dictan un poco de todas las carreras que nosotros tenemos y todas mis carreras tienen que ver con esto, con interactuar, con hablar, con... Pero yo siempre quería... Yo quiero tener un podcast que una vez lo tuve. Yo quiero... A mí me encanta hacer la gente reír. O sea, hay muchísimas cosas que yo todavía no sé cómo ni qué, pero están ahí. Y en algún día, en algún día yo voy a decir como, ok, quiero hacer esto ahora. Y eso no me quita ni me pone. Ahora, siempre cuando yo sea respetuoso de los espacios, de la gente que hace las cosas como con preparación y no solamente por convicción. O sea, yo no pudiera llegar aquí a donde ustedes, que tienen aquí cantidad de capítulos del podcast, y decidí que... Ay, yo también tuve un podcast, hicimos tres capítulos y fue hace dos años. Pero yo también. ¿Tú me entiendes? O sea, como... Eso, esa parte yo trato de ser un poquitico respetuoso. Y yo sé, o sea, como para darle sentido a que estamos hablando de todo en todo el momento aquí. Yo sé que tú eres afín a la astrología. Ay, Dios mío. Tú crees los horócopos. Mira... Yo sé que tú eres afín a la